planeta preescolar presenta el plato del buen comer hola el día de hoy vamos a hablar de la buena alimentación sabes lo que es el plato del buen comer el plato del buen comer es una guía alimenticia que nos ayuda a conocer las opciones adecuadas que debemos tomar para tener la mayor nutrición representando las porciones en un plato dividido en colores el color verde las frutas y las verduras que aportan vitaminas y minerales esenciales como la manzana las zanahorias el brócoli y la sandía en el color amarillo los cereales que son la principal fuente de carbohidratos y fibra para el cuerpo como el trigo el maíz las pastas y el pan de color naranja las leguminosas que son un aporte importante de proteínas y aminoácidos de gran importancia como frijoles garbanzos chícharos y habas y por último el color rojo los productos de origen animal que nos aportan minerales como el calcio el hierro y el zinc en productos como el pollo el pescado la leche y el queso siguiendo esta guía nos aseguramos de obtener todos los nutrientes necesarios para el cuerpo que nos ayudan a mantenernos sanos y fuertes recuerda mantener una dieta balanceada y combinarla con ejercicio para tener más energía y una mejor salud este fue un vídeo de planeta preescolar visita la página para encontrar más materiales útiles como este hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!